Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuentan, dicen, comentan que los besos robados son siempre los más dulces. ¿Usted qué opina amiga, amigo? ¿Cree usted que los besos robados sean siempre los más dulces? Depende, depende de la forma y la manera como usted, amiga, amigo, se robe un beso. Si el beso robado se lo quita usted a su novia, a su esposa, desde luego que será de los más dulces. Pero, si usted le roba un beso a una desconocida, a una persona que usted, por esos insanos instintos, le da por robarle un beso a quien ni siquiera conoce, desde luego que ese beso jamás, pero jamás, será dulce. Entonces, los besos robados son siempre los más dulces, siempre y cuando se los robemos a quien queremos y nos quiere.